Pues ya regresamos y como se los prometimos, se los dijimos, un corte muy breve y vamos a darle la bienvenida porque tenemos un invitadazo de lujo. Está con nosotros, tenemos el privilegio de tener en el estudio a Carlos Montalvo que viene a platicar con nosotros y a contarnos muchas sorpresas y todo lo que está pasando con él. Bienvenido, es un placer. Bienvenido. Al contrario, primero que nada, un gusto estar con dos damas, segundo con un gran amigo de muchos años, una persona que admiro desde que era yo niño, porque escuchaba todas las noches un programa que tenía de salsa y me da gusto estar en mi tierra, me da gusto estar en mi ciudad adoptiva, porque yo soy de Tlagotalpan, pero nunca viví en Tlagotalpan, o sea, siempre viví aquí en el puerto. Y vengo porque tenemos una promoción, bueno, estamos promocionando un tema nuevo, el video lo hicimos en Buenos Aires, Argentina, y me da gusto decirlo con orgullo que tengo ya 15 países trabajando como Carlos Montalvo. Bueno, pues es un placer tenerlo, como ya lo dijimos Itza aquí, también es un placer que sea veracruzano y sobre todo que exponga la música y que por medio de un exponente como usted, tan constante, porque hoy en día, y sobre todo estar en este momento, me enamoré, y me enamoré, porque puede haber un boom, pero mantenerse y aparte, a través de los mensajes, como usted, ser representados en otros países, y abrirle la puerta también a otros que están picando piedra. Ese, ese, ese es el verdadero punto, creo que eso es un regalo para las nuevas generaciones de cantantes, que puedan llegar a conocerse en otros países. Finalmente, sí, no, nadie me ha regalado nada, creo que todo lo he hecho con mucha fuerza y su prima, y estoy contento, estoy contento con lo que he hecho, cuando miro para atrás me gusta lo que he hecho, y estoy contento, y estoy contento con lo que estoy haciendo, lamentablemente por eso de la pandemia, bueno, que se ha suspendido un poco la situación de trabajo, me refiero al trabajo en escenario, pero hacemos este trabajo, que es la producción, llevar y decidir a darnos un poquito, la música. Así es, yo creo que no hay mexicano que no le guste la salsa. Oye, sí, ¿quién no ha bailado? ¿Quién no ha bailado salsa? La salsa, yo creo que hasta el que no baila, porque por ahí, por ahí, no es un secreto a vos, es que nuestro, nuestro productor sabe, mira, es un Larousse en la salsa, pero no lo pongas a bailar. ¿No sabe? ¿Será? Ya lo balcone, ya lo balcone. No, y me gusta el, 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 el eslogan de las radios, siempre me ha gustado, dice, no ganamos, pero cómo nos divertimos, la verdad es que es así. Pues esto, tenemos esperanza de que algún día va a estar a ganar, ¿no? No, pero bien. No, la verdad, primero te pido, por favor, o sea, no me hables de usted, soy tu amigo, soy tu paisano, eres de Veracruz, ¿no? Sí, claro. También, ¿no? Entonces, creo que podemos hablar en confianza, para mí no es una entrevista, es una charla entre amigos. Sí, así es, pero pues siempre es, es un placer, ¿no? Y no es lo mismo a lo mejor que, que nuestro productor, porque le ha elaborado muchas, muchas entrevistas. Así es. A que me digan, este, vas Bonnie, y después de tanto que no vienes, ah, sí, yo sí voy, pero te va a tocar entrevistar, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, y como dice, pues hay que relajarse, y es una charla entre amigos, y pues es un honor para mí, para nosotras, ¿no? Para nosotras. Gracias. Que haya aceptado la invitación. Y que venga a exponer, este, este, este tema, y que fue grabado, como dice, en Argentina, ¿no? Bueno, el, el tema, en realidad, el audio fue grabado aquí en México, pero el videoclip lo hice todo en la ciudad, en la capital de Buenos Aires, donde muestro las partes más importantes de Buenos Aires, que serían la avenida de Corrientes, la avenida de Mayo, el abelisco, el café tortón y que es el plenático, como sería el café de la paz. Y como dijeron, un ilustre, un doctor Veracruzano, querido, ¿no? No, pues lo digo porque cada vez que yo publico algo de algún país donde estoy, mi gran amigo de Buenos Aires siempre pone, siempre pone, siempre pone, ya se quedó esa palabra como. Y que no nada más ha estado en Canadá, sino que ha recorrido, ya ha estado en Europa, ha estado en Ciudad de Buenos Aires. Te cuento para que no haya firmes después, no, no es cierto, no te cuento, mira, yo he estado trabajando en Canadá, ya como Carlos Montalvo, y pertenecía a agrupaciones como Ángeles Azules y Cañabral, pero ya como Carlos Montalvo he trabajado en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, Nicaragua, Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, España, Francia, Italia, Suiza, Suecia e Inglaterra. O sea, están en varios países. Así es, gracias a Dios. Y es importante, ¿no?, decir, porque creo que cuando yo inicié en eso de la música, sigo siendo salsero, mi esencia es de salsero, soy un cantante de salsa, pero que ahora quiere mucho a la cumbia, porque la cumbia es la que me ha abierto estos países, ¿no? Bueno, 15 ya es ahorita que de verdad me siento orgulloso y me siento feliz de poder hacerlo, y siempre con el apoyo, sobre todo de los medios veracruzanos. Quizás no soy tanto en mi ciudad o en mi país, porque los compromisos que hago afuera me absorben mucho tiempo, pero, digo, para mí hay un dicho que dice que no eres profeta en tu tierra, ¿no? Pero cuando puedo, como ahora en esta ocasión, lo disfruto mucho, de verdad disfruto mucho caminar por las calles donde crecí, la escuela donde sube, ir a la playa donde jugaba fútbol, ir al Zócalo donde muchas veces pasé por ahí, o hacía cosas por ahí. Y entonces, feliz de verdad, estar en la cruz, y disfrutar del calor, pero del calor humano que tenemos aquí. ¿Cuál es la clave para mantenerse vigente? Y sobre todo, hoy en día es un privilegio tener trabajo, y lo digo en todos los ámbitos, pero sobre todo en esta carrera, después de que veremos en los años. Nadie creo que no la tuvimos, pero creo que, mira, yo creo, ¿no? Primero tienes que tomarte en serio, o sea, si eres productor, animador, productor, cantante, lo que seas, lo tienes que tomar en serio. No es, para mí, la música no es, el fin de semana me voy a divertir con mis amigos, voy a ligar, voy a tomar, no, eso no es la música. La música va más allá, la música es una profesión como ser doctor, como ser licenciado, porque tienes que estudiar mucho, y la verdad es que te sacrificas mucho, no duermes bien, no comes bien, o sea, cuando estás de gira, es impresionante, yo tengo que viajar a veces 14 horas para ir a España, o 14 horas para ir a Argentina. Es complicado. Lo más bonito de esta carrera es cuando subes al escenario, cuando ves la respuesta del público. Pero todo lo que conlleva es un sacrificio de dejar familia, hijos, todo lo que es tu vida en tu país para trasladarte a otro país donde estás solo. Yo viajo solo, yo tengo orquestas en los distintos lugares que voy. Entonces, de verdad me da mucho gusto, como dices o como dijiste hace rato, no es solo Carlos Montalvo, sino es abrir puertas para que otras agrupaciones y otros cantantes tengan ese lugar donde ir a trabajar, donde lo conozcan, donde puedan hacer música, que es lo que nos gusta. Sí, porque también hice mi tarea y por ahí vi que también he hecho duetos con cantantes de otros países, de países que ha visitado. Entonces, es una puerta para los cantantes mexicanos, o los que están empezando, o los que ya están y por alguna razón no se les abren las puertas, pero también para ellos, ¿no? Claro, mira, pasa que sí, agradecido con toda la gente, llevo hasta ahorita 17 duetos, o lo que llaman ahora fit, que he hecho con gente de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de España, de Perú, de México, de Canadá. Bueno, ahora mismo, claro, que es un grupo que está empezando, pero tiene un gran futuro. Su grupo de amor pequeño son tres nada más, pero hacen una música muy buena. Me invitaron a hacer algo que yo nunca había hecho, que es la chuchaca. Sí, yo hago cumbia, hago salsa, pero nunca había hecho algo en la región, en la ciudad, en la zona, en la chuchaca. Y me enamoré, o en dos semanas, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Los proyectos son cumbia. Y la verdad lo he pedido, porque a lo mejor mucha gente piensa que es muy complicado llegar a pedirle a un cantante que haga un fit con ellos, ¿no? Porque ellos están empezando. Para mí no es así. Creo que yo también, cuando trabajé en el Ascilleros, me ponía en el dique que está allá afuera, y me iba a ir al mar y decía, algún día voy a subirme a cantar a Villa del Mar. Ese era mi sueño en ese momento. Yo no sabía qué iba a pasar con mi carrera, ¿no? Pero cuando lo cumplí, ese sueño, me sentí muy bien. Y fue también gracias a que alguien dijo, sí, ahí está el espacio, ¿no? O sea, le dieron la oportunidad. Claro. Entonces, cuando alguien se acerca a mí y me dice, oye, es que yo quiero hacer un fit contigo. Con todo gusto. O sea, si están mis posibilidades, lo hacemos, ¿no? Y de verdad, me siento halagado y orgulloso. Vuelvo a repetir, primero, porque ustedes son unas damas. Y segundo, porque creo que, aunque ustedes se ven muy jovencitas, el señor Domingo Lucas es una institución. Sí. Aquí en Veracruz y en toda la región. Creo que es un ejemplo de muchos años de sacrificio, de disciplina, de organización. Sigue haciendo radio, sigue haciendo estos programas y nunca se le acaban las ganas. Y eso es lo que hay que transmitir. Uno tiene que, lo que ama, tiene uno que seguirlo haciendo hasta el último aliento. Tienes que seguir y seguir y seguir. Entonces, creo que ese es el ejemplo que le podemos dar a esas nuevas generaciones. No es fácil. Vas a encontrarte con muchas puertas cerradas, con muchos tropiezos, obstáculos. Pero tienes que seguir. O sea, finalmente esto es lo que te gusta y si yo tengo 33 años voy a cumplir cantando y nunca me he cansado de hacer lo que yo hago, lo que me gusta, ¿no? Que es cantar. O sea, siempre tener una motivación. Claro. Todos los días creo que despiertas con una motivación diferente, ¿no? Cuando me dijeron que iba a venir a Veracruz, me puse súper contento. Yo soy de aquí, tenía más de año y medio que no venía y dije, qué bueno que voy. Bueno, pues nosotros estamos, lo vuelvo a repetir, muy contentas. Y lo que mencionabas en este momento de nuestro productor y amigo Domingo Lucas, yo creo que de los ejemplos que le dejan a las generaciones, es esa parte también de impulsar a los demás, ¿no? Porque aquí lo vemos. Como ayudarlos un poquito. Así es, lo vemos también en la plataforma que siempre lo dice nuestro productor, es que yo no estoy cegado ni cerrado a que vengan y a darles la oportunidad. Y la prueba está que aquí estamos nosotras, ¿no? Aquí estamos. Y él como siempre lo dice, siempre para adelante, para atrás y para agarrar impulso, ¿no? Claro. Entonces ver esa humildad porque hoy vemos cantantes o que a lo mejor por alguna cuestión de redes sociales despuntan y ya se sienten inalcanzables y ya. Intocables, sí, sí. Pero a ver, yo me pongo a pensar, ¿no? Te vuelvo a repetir, ese muchachito que veía el mar desde las silleros y veía, decía, ¿un día voy a cantar en Villa del Mar? ¿Qué es lo que tú, bueno, en mi caso, ¿no? ¿Qué quería? El reconocimiento del público. ¿Cómo es el reconocimiento del público? Un público que paga un boleto, que compra un disco, que te pide una foto, que te pide un fotógrafo. Te juro que me enamoré. Es cuando estoy viendo que tu trabajo va por buen camino. Y me enamoré. Como después, en los pasados años, ahora te niegas de tomarme una foto, ahora te niegas de tomarme un fotógrafo. Te juro que me enamoré. No, se pide que son las mismas personas, ni en su sueño. Y me enamoré. Y me enamoré. De pegar y conocer escenarios en el arco del mundo haciendo música. Lo demás creo que es superficial. Lo que es súper, no te da nada de beneficio el quererte esconder, para que te esconder de la gente, si lo que querías era que la gente te conociera. Es lógico. Y aparte, pues nunca perder la humildad. Y perder el sueño. Sí, o sea, y reconocer cuando los niños te ayudan y agradecérselos. Claro, así de acuerdo. ¿Qué viene para Carlos Montalvo? Porque yo creo que la gente quiere saber. Los seguidores, tanto de este programa, de Carlos Montalvo, de su música. ¿Qué viene? ¿Qué nos vienes a presentar? Ah, bueno, mira. Hoy vengo a presentarles el videoclip de la canción Y Me Enamoré. Le vuelvo a repetir otra vez. Y lo digo porque tengo que darle honor a quien honor merece. Cuando nadie creía en Carlos Montalvo, después de haber estado en Ángeles Azules y en Cañaveral. Y me doy cuenta que nadie le hace caso a Carlos Montalvo. El país que me abre sus puertas y que me apoya y empieza a comprar fechas de Carlos Montalvo. Y quieren a Carlos Montalvo. Y todo el tiempo estamos trabajando. Yo hago este video. Decidí no hacerlo en México. Y yo hacer este video como un agradecimiento al público argentino por el impulso que le dio a la carrera de Carlos Montalvo. Y de ahí parte todo. O sea, viajar a otros países. El público que voy a trabajar en Europa es público argentino, maruguayo. Bueno, ahora hay un cuanturano y un sueño. Pero en su principio, la carrera de Carlos Montalvo ya como suena. Han pasado los años y sueño. Pues vamos a estar pasando. Va a estar resonando también. Vamos a estar pasando. Recuerden seguir este capítulo de la lomba Veracruz. Ya están viendo ahí segmentos de este video. Claro, ya. Muy bonito. Un adelanto. El tema es un temazo. Este, la producción, el tema, todo. La chica es muy guapa. Sí. Muy guapa. Y me enamoré. Te juro que me enamoré. Y me enamoré. Y me enamoré. Para que estén al pendiente de todo. Por supuesto, también en la cuenta formal de Radio Bemba Veracruz. Muchísimas gracias. Al contrario. Por haber estado aquí con nosotros. Al contrario. Este, por esta charla. Por esta entrevista. Por venir a presentar con nosotros, este, Radio Bemba Veracruz. Es su casa, tu casa. Gracias, gracias. Este, este video y todo lo que, lo que está aconteciendo con Carlos Montalvo. Nos vamos a ir a un corte, este, y vamos a regresar con el tema porque está buenísimo. De verdad que el tema que tenemos está buenísimo. ¿Algo más que quieras comentar? Pues mira, agradecerle primero que nada la invitación y el espacio que es bien importante para mí. Me encanta mi tierra. Me encanta poder tener dos bellezas veracruzanas entrevistándome. Gracias, gracias. Gracias a Domingo Lucas que tenemos ahí pendiente ir a la Tlacotalpeña que no se se olvide. Tenemos que ir ahí. Oye, muy rico. Y como siempre. Y como siempre decirle a todos mis paisanos que se cuide mucho. Que todavía no termina esta pesadilla pero que vamos a salir pronto de esta. Así es. Bueno, pues los invitamos a que se quede con nosotros. A que comparta. Es gratis. Ya lo sabe. Regresamos. Vamos a un corte. Otra vez así. Como la palabra dice. Cortitito, chiquitito. Comparte. Es gratis. Regresamos.